...millonario, he venido a cacer horas más con la gente pobre que son ustedes. Sí, estoy feliz, yo te lo juro, me he ido a Chile y ha pasado de todo acá en Perú. Desde que me fui a Chile pasó de todo, Perú clasificó al Mundial. Imagínate, Perú clasificó al Mundial. PPK indultó a Fujimori. No sé qué miércoles va a pasar más ahora, que ustedes no se vayan cuando cobremos. Hola amiguito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí. Espacio, toma asiento, bienvenido de repente. Pasa el manito. Ok, bienvenido, bienvenido. Entonces, como les decía, nosotros vamos a iniciar con el show acá, ¿no? Vamos a ver qué tal sale, si sale bien, señores, nos aplauden. Un ratito más voy a estar. Ya está bien, cámate el tiempo que tú quieras, hermano. Justo hace un rato yo estaba trabajando con turistas acá y ahora es lo que cambia. Bueno, no importa. Me sentía bien trabajar con ellos, no sé, ¿qué miércoles han mandado? Cambio, ¿qué ha pasado? Pero bueno, no importa, vamos a... Yo también soy turista. No, no, hermano, perdóname, pero turista es aquella persona que viene de otro país, españoles, de Inglaterra, Francia, es más, de Chile, Ecuador. Ellos son turistas aquí en nuestro país, tú no, tú eres autóctono. No, yo no soy turista, amigo. No, no eres turista, hermano, no eres... No, no, hermano, yo sé que respeto, guarda el respeto, pero tú me estás interrumpiendo. Yo lo único que estoy haciendo, estoy aclarando lo que tú me dices. Tú no eres turista. ¿Quieres ser turista? Ándate a otro país, de repente ahí puedes ser turista. Acá no. No, no, yo soy turista, amigo. Hermano, no eres turista. Sí soy, amigo, no soy turista. A ver, explícame, explícame cómo... No eres turista. No eres turista, amigo. Ay, qué bacán tu tabla de esquina. No eres turista, amigo. No eres turista, amigo. No eres turista, amigo. Es lo mismo que te estoy diciendo. ¿Te das cuenta o no? Yo soy turista, o sea, yo vendo toros. No, está bien, está bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Graciosito eres cholo. Está bien, está bien. No, porque estoy contento. Me has hecho reír por tu chiste. Muy bien, muy bien. Lo voy a agregar a mi repertorio, ¿ya? No, no es este. Es lo que hago. Yo vendo toros. El mismo es turista. No, no, está bien. Es que vende toros. O sea, no entiendes, babuso. Ven para acá, idiota. Te voy a explicar ese chiste, mira. Te voy a explicar. Él dice que es turista. Yo pensé que como no hablan bien, quería referirse a turista. Pero no es así. Él está hablando bien. Es turista. Torista. Vende toros. ¿Entiendes? Vende toros. Torista. ¿Entendiste? No, no entiendo. Es que es inteligente los chistes. A propósito de toros. ¿Cómo se llama a las personas de tu país que están en el extranjero? ¿A las personas de mi país que están en el extranjero? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Ellos son inmigrantes. No. Entonces. Se le llama por celular. No, está bien. No, yo estoy de buen humor así que por la guay. No creo que me agarra negar. No, está bien. Cuando se le... Son inmigrantes los que se van. No, se le llama por celular. Está bien, güey. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Eso tampoco entiendo. No, está bien. No entiendo. Eso solamente es inteligente. Si de repente te sacan los lentes cuando ya sabe el sol, de repente los entiendas. Excelente, ¿ya? Ya, excelente, hermanito. Entonces ahora sí vamos a empezar con el show, ¿ya? Ah, escúchame. Una pregunta. ¿Has venido solo o has venido con familia? No, solo no he venido. Ya, ya. Si te la niegas. O sea, todo porque ya estás en lima y ya te choras y ya. Para que te busques. Yo he escuchado que te dijo, ¡JOLIA! ¿No era a ti? No, no era a ti. No es de tu clan. Ahora se dice clan. Estoy despasadita nomás. Un ratito me voy a sentar en casa a un caminar. Ah, ya, hermanito. Bienvenido, bienvenido. Me gusta, me gusta. Estaba viendo a los clanes. No, no. ¿Por qué estás viendo a los hospitales? Mi mamá está en los hospitales. Ah, la chalita. Por Navidad, puta que... Ojalá que se mejore vos, puta. Está en terapia intensiva. Ah, la mierda. Es un puta, hermano. Discúlpame. Si te estaba haciendo las bromas, discúlpame entonces. No, no, puta que... Ojalá que se mejore vos. O sea, un buen regalo de año nuevo. Que el próximo año esté bien, güey. No, no, esta hueá no es chista, pe. Ojalá que el próximo año tu mamita se mejore, carajo. Terapia intensiva. ¿Qué te va a mejorar? No, 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 no. No, 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 no. Cholo, ya, ya, tranquilo, hermano. Ya, ya, voy a empezar con mi show. Ya tampoco me vengas a agarrar de puntos. ¿Está bien o no? Ya, voy a empezar con mi show, ¿ya? Entonces... Me he venido con un poco de espera. Antes nadie se ponía la camiseta. Ahora mira, varios se ponen. Excelente, Cholo. Está bien, está bien, está bien que apoyas así. He jugado partido en mi barrio. ¿Ya? Con mi amigo he jugado partido. Está bien, está bien. ¿Y habrás hecho goles, supongo? No, hemos empatado. No, está bien. Pero siempre hacer deporte es bueno. ¿Y con quién ha jugado? Con mi otro amigo he jugado empatado y hemos quedado. Nos hemos ido a los penales. Está bien, está bien. ¿Y quién ganó? No, yo me he ido al penalti, Lurigancho. Ya, Cholo, está bien, está bien. Me estás haciendo reír, está bien, ya. Ya, pero ahora sigo a empezar yo. O sea, el cómico soy yo, pues, hermano, ya. O sea, yo también quiero hacer reír, quiero contar mi chiste. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya, Copito? Tranquilo, ¿ya? Hay de reír, hay de... Excítame. No, no, no. Yo no te voy a excitar, Cholo. Yo no te voy a excitar. Yo voy a hacer reír, voy a... Voy a hacer... Dar alegría a la gente. Excitar no. Eso no te doy ese tipo de cosas, yo. No, o sea... Con risa, fe, mientras caloría y... Ya no sabes, fe para... No, no, Cholo. Tranquilo, pero tampoco me vengas a alucinar de ese modo. ¿Está bien o no? Ya, voy a empezar con mi show. Hay que reír los problemas en el país, todo un problema, no va a ser. Sí, sí, sí. Por eso hay que reír, bueno. Sí, 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 sí. Ya, ya, Cholito. Ya, Choles. Pásame un chile, Edgar. Vamos a hacer el show, ¿ya? Sí, sí. En la mañana, en la mañana, allá abajo han robado. Me han robado. Ya, ya, está bien, está bien, está bien. Ya, pero, hermano, ya... Sí, ya, algún día mejorará nuestro país. Ya Pepe Cata ha cambiado de... Todo lo han robado, todo. ¿Todo te han quitado? Mi celular también ha robado. A la guay. ¿Firmé? Pero no más. Buena máquina era, güey. Pero no más, Cholito. Lo material se consigue. Lo material se consigue. Vas a volver a comprar... Buena máquina. ¿Y qué máquina era? S10. No, no le voy a acharle. El S10 todavía no sale. Todavía no sale el S10. Recibamos en el S8. Sí, yo le he comprado en la cachima. Todavía he comprado yo. No, pero S10 todavía no hay, mis hermanos. Sí. Yo le he preguntado, ¿cuánto es el celular? S10. Ay, ya. O sea que porque te dijo S10... No, eso es lo que valía el celular, Cholo. No, no, no. O sea, no es S10. Recibamos en el... No, no, no es la marca. Esa es otra cosa. Vamos a hacer el show, ¿ya, Cholo? Uno de nosotros dos va a tener que hacer el papel de mujer. Ya saca los tacos para ver quién se los pone, ¿ya? Yo siempre he mirado. Mi televisión me he mirado cheste. El cómico he mirado. No, no, está bien, está bien. Eso es bueno que te diviertas así como tú... Ya, ¿dónde están los cómicos? Cholo, acá estamos. Nosotros somos los cómicos que vamos a empezar. De repente no los conocen porque somos nuevos. Recién estamos iniciando. Recién estamos... Somos chiquillos todavía. O sea, algún día nos vas a ver en la televisión. Así que tranquilo, la macharita, ¿ya? Déjanos chambear, ¿ya? Ya, listo. Sácalos de los tacos. Yo también he grabado películas y he grabado. ¿Película? Sí. ¿Cuál, Artenio? Película de acción sospinso. ¿De qué, de qué, de qué, de qué? Acción sospinso. A ver, ¿qué película has grabado tú, ah? Eh, tiburón 2. Hermano, discúlpame, yo he visto tiburón 1 y tiburón 2 y tú no sales. No, ¿me has visto en el 2? No, no te he visto en el 2. Es que en el 1 ya me han comido, ¿eh? Oye, qué raro, yo he visto el 1 y no he visto que te he comido, ¿ah? Ya, ya, fe, ya, saca, saca los tacos, saca los tacos. Vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a ver quién se los pone, ¿ya? Tranquilo, Cholo, ¿ya? Gerson, Gerson, tranquilo, pues, hermano, ya, tranquilo. No, 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 no. Por favor, ¿ya? Sí, sí, esos de ahí, son los que les robé a tu vieja. No, no saquen los más grandes, huevón. Esas huevas son de la chola, guarda, guarda. Vamos a hacer los chicos nomás, ¿ya? ¿Listo? Ahora sí me suelta esa temita musical, ¿ya? Vamos a ver. ¿Qué es lo que me ha hecho, amigo? ¿Ah? ¿Que no lo conoces? ¿No sabes quién es él? Dile quién es, dile de él. ¿Que no lo conoces? ¿No sabes cómo es? ¿Se ha sentado? ¿Así me ha hecho? ¿Que no lo conoces? ¿Qué es lo que me ha hecho, amigo? No, no, no. Yo también quiero reír. ¿Qué estás haciendo en tu pie? ¿Estás hablando, compadre? La gente se grita. ¿Tú estás hablando, hablando, hablando? No me voy a dejar escuchar. Por favor. Gracias. Ya, listo. Ya, escúchame, ya. Deja, deja la mochila ahí, tú te vas a poner los tacos. ¿No? ¿Cómo que no son tus tallos y te quedan? ¿Qué talla eres tú? 42. ¿Y eso te queda, hombre? Está bien, solamente te lo vas a probar. Yo estoy aquí para eso. Pruébatelos, pruébatelos. Vamos a empezar ahora sí. No te lo juro que este sol es la cagada, ya. No le paren balón nomás, señores, ya. Para poder empezar con el sol tranquilo, ya. Para poder hacer eso bien. Ya no le paren. Ya, si, yo, zapatito. ¿Qué tal? Están molestando con mis zapatitos. ¿Has te dicho yo? ¿Qué tal? ¿La señorita ha pasado? De la señorita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? ¿Su abogado? ¿Su marido? ¿Qué pasa? Ya, tranquilo ¿Cómo va a ser? Ya, ya, tranquilo, pues hermano Ya nadie te va a hacer nada Ya, 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 ya Ya, tranquilo, pues, ¿ya? Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ahora sí, ¿ya? Yo vengo a reír, mira Chalo, escúchame un ratito, ya pecaosa Cálmate, pey, ya cállate también, ¿ya? Cállate, si no te va a caer uno Cállate, te va a caer uno, compadre, ¿eh? Estoy diciendo, chao, vuelva allá contigo, ¿eh? Este, yo he tenido problemas con mi señora Ya, a ver ¿Qué ha pasado con tu señora? A ver, cuéntame Me ha botado de mi casa ¿Qué? Me ha botado de mi casa Ya, picholo, pero hablando de esa solución a las cosas, ¿qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Por eso vienes a jodernos a nosotros Me ha encontrado un mensaje en mi celular ¿En qué mensaje? Me ha encontrado un mensaje, pey La verdad Ay, me ha dicho Márgate, pelo, maldición Puto, prostituto, no hace nada Pero ya, a ver, o sea, alguna razón, pues se te ha encontrado un mensaje ya ¿Y qué decía el mensaje? Ay, decía, yo te espero en la esquina Y nos vamos a la discoteca, a la discoteca Ay, ay, ¿y quién te mandaba ese mensaje? Será que hubiera para mí Ya lloro, ya fue ya, pero conversa con ella Dile que ha sido un malentendido, pues hermano Dile que ha sido un malentendido y ya fue ya Me ha votado ya por 15 días y no me ha pagado ¿15 días? No me ha pagado Pero intenta hablar con ella, sé parla Si, ella loves No me contestas si votas Pero escríbela al Facebook o algo Ella me ha mandado cartas A la wada, ¿firme? Y acá, acá A ver, a ver, a ver a ver… ¿qué tal tu carta, presta, presta A ver, a ver, a ver 對吧 Críenme, lupa. Oye. Oye, Cholo, escúchame, no seas gracioso, pe, acá no hay nada, acá no dice nada. ¿No dice nada? ¿No dice nada? Porque no me habla, pe. Oye, que tú no sabes lo que te va a caer, ¿no? Tú no sabes lo que te... Chistoso eres lo compadre. Oye, chistoso vienes acá con tu carta, compadre. No, no, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, pe? Ven, 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 ven. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? Vienes a hacer chistes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes dónde estás? ¿No sabes en qué barrio estás? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa, causa? ¿Qué pasa, causa? Cacheta, un tú metelo, vas a ver, ¿eh? Oye, hay que ser renegarte. ¿Qué pasa, causa? ¡Oh, oh, 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 oh! Habla con él, pe. Habla con él, pe. Habla con él, habla con él, habla con él. Habla con él, habla con él. Lo diciendo, cachetón. Cachetón, te va a caer, ¿ah? Cárden blanco no dice nada porque no me habla. Hemos jugado empates, no penales. Lurigal, chocalo. Tranquilo, Tierzo. Vamos a ver, no suena más a veces. No va a avanzar. 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 Ya, ya, chocalo, ya, tranquilo, mis hermanos. Ya, ya fue, ya, ya, ¿te calmas o cómo es la cosa, ya? Ya, 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 déjalo chambear, ¿está bien? Déjalo chambear. Ya, 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 ya. ¿Vas a dejar chambear o no? ¿Cómo es la cosa? Habla. ¿Vas a dejar chambear o no? ¿Cómo es la cosa? Habla. ¿Sabes, ah? ¿Talquier cosa? Oh, oh, oh. ¿Sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ah? Vale, acá no me voy a acostumbrar. ¿Qué pasa, causa? ¿Qué? ¿Qué pasa, qué pasa? Cuidado, cuidado, cumpari, ya sabes, ah? Algo te va a caer, cumpari. Algo te va a caer. Algo te va a caer. Vas a ver, ah. Ay, no te muevas, no te muevas, que te queremos pegar, ah. Ven, ven, escúchame, 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 ven, ven. Así actúa con presión salvaje. Voy a disculpar, señores. La verdad, en el nivel cultural no me permite hablar con personas paumperrimas. No, 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 estás hablando. Ay, 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 chalo. Escúchame. Estás hablando, huevadas, ven, los perros, ¿qué tienen que ver acá? Estás a ver, se explica de nosotros, ¿qué hacemos con perros? Yo no he dicho perros, nada. He dicho persona paumperrima. Ahí está, paumperrima. Paumperrima. ¿Perros no tenemos nada que ver? ¿Tienes algo que ver con perros? No me sabes lo que es. No, no me hablo, que es persona paumperrima. Derson, ¿sabe qué es paumperrima? ¿Eh? Paumperrima. Yo me estoy riendo de lo que la tiraba. Ay, ¿qué es que es paumperrima? A ver, explícame, compadre. Pero solo paumperrima significa que tú eres una persona de bajo nivel cultural social y económico. A ver, que no te compres contigo, ni siquiera llevas a mi altura, huevón. Por el hecho de que unos paisanitos no van a venir acá, van a venir a abusar, tirando rapos, tirando botellas. Ay, te saca la hueva entonces, serrano. Serranete. Para mí, estoy cerrando a mucha honra, carajo. Cerrando cuando quieras, cuando quieras y por donde quieras. Lárgate hoy, lárgate, lárgate. Bótalo, bótalo, bótalo. A ver, que se vaya, se puede poner ya. Ahora sí. Te fue. ¿Te lo botaste? Chévere mano, chévere, chévere. Ahora sí podemos empezar. Menos mal, ahora sí ya no vuelve ya. Vamos a hacer eso acá, hostia, de una bella. No creo que ve que esa huevada ya. Se puede hacer ese platillo. Eso fue, ¿no? Ahora sí, no creo que ve que ese huevón ya. Ahora sí, señores, vamos a empezar con el show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dame, Megurro! ¡Dame, Megurro! ¡Dame, Megurro! ¡Tíralo! ¿Qué pasa? Amigos, un saludito. ¡Gana para Caguaychis! Traigo, traigo, traigo Ahora pe, ahora pe Ahora pe, ahora pe, ahora Ahora pe Ahora chorate pe hoy Chorate pe hoy Chorate pe hoy Chorate pe hoy Choratee pe hoy No se sabe tirar oye implecil No vas a saber tirar Ah no espera 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 Esto Yo te voy a enseñar Esto es que ¡Se paró, se paró, se paró! ¿Esta guaraca duele? No, 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 no duele nada.